Música Hemos tenido un encuentro con los diferentes estudiantes de la Universidad de Jardos Barrios que están en un proceso de formación desde una perspectiva diferente a lo tradicional. Estamos con los jóvenes que están formándose bajo una modalidad no presencial, totalmente virtual. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para que todos nuestros estudiantes puedan tener los recursos tecnológicos, la formación de alta calidad y en poco tiempo poderse convertir en profesionales con las competencias necesarias para transformarse en sí mismos pero también transformar la sociedad en que viven. En este encuentro participan estudiantes de las diferentes carreras, licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales, Ingeniería en Sistemas y también licenciatura en Administración de Empresas. El encuentro presencial se realiza cada año. El propósito es que los estudiantes virtuales tengan ese contacto con los recursos de la institución que están a su disposición. Puedan conocer ese personal académico, técnico y administrativo que está atendiéndolos durante todo su proceso de formación. La UGB busca siempre ser el centro del pensamiento, del debate, de la cultura y la innovación y a la vez estamos convencidos de estar en sintonía con la realidad circundante y los nuevos paradigmas de la educación superior. La universidad me parece que es una institución muy seria, una institución de alto prestigio a nivel nacional e internacional. Tiene todos los recursos que un estudiante necesita para formarse. La modalidad es bastante fácil en el sentido de que uno puede hacer sus cosas, su trabajo, puede uno dedicarse a lo que habitualmente uno hace. Es una oportunidad muy buena para personas como yo que trabajamos, que tenemos diversos compromisos. Me ha encantado mucho la universidad. Tienen una atención excelente desde el proceso de entrada. Todos me han asesorado súper bien y pues me decidí a esta modalidad porque yo de profesión antes estudié para ser maestra. Soy maestra, entonces trabajo y no puedo estar estudiando de manera física. Pero en realidad estudiar de esta manera es una gran opción, se aprende bastante. Eso de que porque uno está de manera virtual pues no aprende es una gran mentira. A veces uno cuando llega del trabajo llega un poco cansado, pero la motivación que tiene uno es el hecho de que el sacrificio que estamos haciendo ahora será recompensado a determinado momento. ¡Gracias!